El Concejal Luis Riquelme El Concejal Luis Riquelme El Concejal, bienvenido al programa Sí, muy buenos días para la comuna Para todos los habitantes de esta gran comuna Esta empujante comuna Así que feliz de estar con ustedes Un día domingo más acá Trayendo algunas noticias, algunas novedades También al respecto Así que, mucho contento Muchas gracias de estar acá Así es, bueno, noticias importantes Iniciamos con los resultados CINCEP Evaluación 2018, alcalde Resultados bastante positivos Para nuestra comuna de Cabrero En la sala de la cultura ahí se estuvieron Expresando, se estuvieron analizando Cada uno de estos resultados Que han sido muy significativos Así es, como usted lo acaba de mencionar Claudio Efectivamente hemos logrado Avanzar en esta prueba importante Que mide el conocimiento de nuestros Estudiantes a nivel nacional Y la comuna de Cabrero Ha comportado o ha reaccionado Muy bien A los resultados Que ha entregado el Ministerio de Educación Hemos avanzado en todos los establecimientos Y creo que esto es producto De todo el trabajo que hemos realizado Durante muchos años Esto no es al azar No es arte de magia Ni tampoco es algo Que tenga que ver con la suerte Sino que es el trabajo Que se ha realizado En estos últimos años Ya en todos los establecimientos Por supuesto con nuestros directores Profesores, asistentes de la educación Padres apoderados Y por supuesto nuestros estudiantes Cuando de pronto comentamos Que aquí hay una matrícula Importante de alumnos Que tiene movilización Desde sus hogares A los establecimientos Es porque estamos apuntando A que ni un alumno Tiene que quedar fuera De poder estudiar O sea, ni un alumno Hoy día nos puede decir No puedo ir a clase Porque no tengo como llegar A mi establecimiento Eso no ocurre en la comuna de Cabrero Porque aquel que no puede llegar Movilización de inmediato Para que el alumno Sobre todo los que viven Más alejados De nuestros establecimientos Cuando hay un anuncio De útiles escolares Un anuncio de uniforme Un anuncio de pronto De laboratorios de inglés O bien de convivencia escolar Y muchos otros anuncios Que se van haciendo Durante los años Es para ir mejorando Las condiciones De nuestros estudiantes Y por supuesto Para llegar a estos resultados Que los alumnos tengan Un espacio Y las condiciones Y las condiciones dadas Para poder aprender De mejor forma Y hoy día Hemos avanzado Hemos aumentado Como lo decía En todos los establecimientos Y tenemos una noticia Importante Porque dentro de todos Los establecimientos municipales Tenemos La escuela Salto del Laja Que es la que obtuvo El mayor puntaje De la prueba SIMS A nivel comunal Por sobre Todos los recintos municipales Y también subvencionados Y eso de verdad Nos llena de orgullo Porque Nos dice que las cosas Se están haciendo bien Y por supuesto Debemos seguir Por esa senda ¿Cierto? Del buen trabajo De los buenos resultados Por eso yo Felicito nuevamente A todos los estudiantes Padres apoderados Sigan confiando en nosotros Por supuesto Todos los trabajadores Del área de educación Y decirles que No por haber obtenido Hoy día Un buen resultado Vamos a entrar al relajo O vamos a disfrutar Todo el año De este buen resultado ¿Cierto? Esperando que el otro año A lo mejor Nuestros resultados bajen No es así Nosotros debemos sentir Orgullosos De lo que hemos logrado Hasta el día de hoy Pero debemos seguir trabajando Para que el logro De este año Sea el logro De todos los años Y por supuesto Con mejor puntaje Cada vez Porque cuando subimos Un punto ¿Cierto? Es el aprendizaje De los estudiantes Que realmente Se está reflejando En esta prueba Así que Muy muy contentos De lo que está ocurriendo Y por supuesto Vamos a seguir Trabajando con fuerza Para que cada día Nuestros estudiantes Tengan esa enseñanza Necesaria En sus establecimientos Y por supuesto Que se puedan proyectar Para ser profesionales En el futuro Bien lo decía usted Alcalde Que el avance De estos puntajes No ha sido De la noche a la mañana Ya de estos últimos Cinco años Desde el 2003 A la fecha En cuartos básicos Más de 23 puntos En los sectos básicos Más de 5 puntos Y en los segundos medios Más de 10 puntos Significativo Por supuesto El trabajo que ha sido De menos a más concejal Trabajo que las escuelas También Que han destacado Recibieron su reconocimiento Ahí en la sala De la cultura Importante motivar Por supuesto También a los padres Y apoderados A seguir Apoyando a cada uno De estos alumnos Sí Muy importante Haber celebrado Este avance ¿Cierto? En este instrumento De evaluación De aprendizaje Que puede ser usado De diversa forma Lo usamos muchas veces Para conocer El avance De nuestros establecimientos Educacionales De la municipalidad Entendemos Que esos resultados Son productos De múltiples acciones Así que yo creo Que es una manera De medir Como está la educación En nuestra comuna Por supuesto Que cada vez mejor Así que el CIMSE Es una medida Que nos da Muy buenos resultados Y no es obra de magia Es un trabajo De toda la educación Del departamento de educación De todas las personas Involucradas En este proceso educativo Así es importante Entonces destacar Todos los proyectos Y todo lo que se está realizando Acá en la comuna De Cabrero Con respecto A lo que es La educación No solo El trabajo CIMSE Es integral Sino también Alcalde del deporte Otros tipos de trabajos Que se desarrollan Con los alumnos Porque no solamente Mide los conocimientos Sino que también El autoestima La motivación Y todos esos proyectos Que vienen de la mano También han dado frutos Con respecto A esta evaluación CIMSE Así es Todos esos aspectos Claudio Como usted lo menciona Finalmente se traducen En mejores resultados La autoestima La motivación El respeto Por sobre todas las cosas Dentro de un establecimiento La convivencia escolar Yo lo decía anteriormente Pero lo vuelvo a repetir Que es algo Tremendamente importante Hoy día Nuestros estudiantes No pueden recibir Malos tratos Cierto Ni en el establecimiento Ni fuera del establecimiento Pero nosotros Al menos Como administración Nos estamos preocupando Que al interior De nuestro establecimiento Lo único que exista Ya sea la concentración Para el estudio Para la amistad Para el respeto Por eso que la convivencia escolar Ha sido algo importante Que la comunidad Ha valorado mucho Sobre todo El Centro General de Padres Apoderados Cierto Ha valorado demasiado En nuestra comunidad Y vamos a seguir Trabajando fuertemente Para que cada día Exista más respeto Al interior De nuestros establecimientos Vamos muy bien Hoy día Hay respeto No quiero decir Que no lo exista Hoy día Hay mucho respeto Al interior De nuestro establecimiento Pero siempre hay que Seguir reforzando aquello Ahora El box dental Por ejemplo Que también ha sido Una pieza importante Para nuestros estudiantes Más deporte Más cultura Y eso está a la vista O sea Tenemos deportistas Cierto Que están siendo Destacados A nivel nacional Tenemos la cultura Como Bafolka Que es un Cierto Un proyecto Ambicioso Que ha tenido Buenos resultados El Liceo Manuel Este de Sañarto Ha tenido un premio Regional En convivencia Entonces cuando uno Habla de la convivencia Escolar Cierto Hoy día Está hablando De los buenos resultados Yo felicito A Liceo Manuel Este de Sañarto Por haber tenido Este premio A la convivencia La infraestructura Que ha cambiado Enormemente En todos nuestros Establecimientos El promocitario De forma gratuita Para nuestros estudiantes Mejores condiciones Laborales Cuando hay que Salir de la Encianza media Cierto Los premios Y reconocimiento A todos nuestros estudiantes Hace muy poquito Cierto Los llevamos Los invitamos Al cine Para que pudieran Disfrutar también De una buena película De un buen viaje Y que puedan Cierto Entender Que las cosas No son fáciles Ya El llegar a buenos resultados No es una Vuelvo a insistir En esto No es un día para otro Por eso que también Hemos premiado a nuestros estudiantes Para que puedan ir al cine Y puedan reflexionar De que el trabajo Que están haciendo Es muy bueno Ya los laboratorios De inglés Ya lo decía anteriormente Todos los convenios Que tenemos Con el sector privado Como en Maciza Golbun Inacap Las capacitaciones Que se están realizando O sea Hay un sinfín de cosas Que hoy día Se mezclan Y se juntan Para tener Estos buenos resultados Que van directamente Dirigidos Al aprendizaje De nuestros estudiantes Así es Entonces Felicitar por supuesto A cada uno de los establecimientos Que poco a poco Ha ido mejorando Por supuesto Los resultados En lo que es materia simse Cambiamos de tema Flamantes vehículos Policiales Alcalde Se entregaron ahí En la ciudad de Concepción Usted estuvo ahí recibiendo También vehículos Que vienen Destinados a nuestra comuna Así es Bueno Vehículos que vienen Destinados Cierto A la región Y como usted lo dice A la comuna Nosotros hemos sido Beneficiados Con dos vehículos Van a llegar más vehículos A Cabrero Hay comprometido Cuatro vehículos más Para poder reforzar La victim De Cabrero Hay que recordar Que nuestros policías No solamente Ven Cabrero Sino que Yumbel, Laja Y San Rosendo Y eso genera también Tiempo de espera De llegada De traslado Y los vehículos Estaban muy malos Vehículos que ya estaban En pana Dados de baja Andaban en sus propios vehículos Entonces Creo que a la institución Hay que reforzarla Y con vehículos nuevos Se refuerza la institución Se motiva a los policías Y ellos pueden hacer Mejor su labor Yo felicito A la policía De investigaciones Y le invito A que sigan trabajando Como lo han hecho Cierto Hasta el día de hoy Porque efectivamente Lo que nosotros Queremos y buscamos Es que la comuna Sea segura Y una comuna Siempre con menos delincuencia Y los carabineros Y los carabineros Y la PI Hace su trabajo Hay que recordar Igual Claudito Que estamos con un estudio De un diseño Para el cuartel De la policía De investigaciones Un cuartel Que en el futuro No lejano Se va a ejecutar Y se va A instalar Frente al terminal De buses Ahí hay un terreno Que es municipal Cierto Y que se ha entregado En comoato Para que la policía Pueda tener su cuartel Ahí instalado Bueno poco a poco Se ha ido consolidando Esta área Acá de seguridad Nuestra comuna Con diferentes proyectos Concejal Acá estos dos vehículos Que llegaron A través de este fondo Del gobierno regional Importante por supuesto Con nuestra comuna De Cabrero Bueno muy buena noticia De tener dos Nuevos vehículos Cierto Que están para justamente La seguridad De nuestra comuna Así que para La parte PDI Son dos vehículos De varios Más que llegaran Posteriormente Por lo tanto Felicitaciones Señor alcalde Por su adquisición Entre comillas De traer dos Nuevos vehículos Para PDI De acá De Cabrero Así es Vehículos por supuesto Que ya están Prontamente Cierto Siendo utilizados acá En beneficio de la seguridad Por supuesto De todos nuestros vecinos Los invito ahora A la sección La información de la semana Iniciamos con la sección La información de la semana En este caso Con el programa Mujer Jefa de Hogar Alcalde El día lunes Recién pasado Ahí se llevó a cabo La ceremonia de egresos Del programa Jefe de Hogar 2018-2019 Así es Don Claudio Como usted lo acaba De mencionar Cierto Efectivamente Estuvieron nuestras mujeres Muy contentas De recibir Su certificado Cierto Que les acredita Ya como Mujeres que han tenido Capacitación Para que sigan emprendiendo Mujeres que tienen Una idea de negocio Otras que ya tienen Su negocio establecido Y a eso Hoy día Cierto Queremos resaltar Yo quiero felicitar A nuestras 102 mujeres Que se lograron Capacitar Durante El año Decirles que tenemos Un convenio importante Con el CERNAMEG Y por supuesto También Con Maciza Ahí hay unos convenios Público-privado Que permite también Apoyar más A nuestras mujeres También estuvimos Cierto Insertando A nuestras mujeres Al mundo laboral Hay un gran porcentaje De ellas Que hoy día Ya está trabajando En nuestra comuna Hubieron 49 cupos De derivación Al programa ontológico Más sonrisas para Chile Este año Hay 50 cupos Es importante decirlo Para que se puedan inscribir Otras 27 mujeres Aprobaron el curso De computación básica Conseguimos capital semilla Para 5 mujeres Que son 250 mil pesos Cada una Que recibió Cierto Este año Tenemos 105 mujeres En este programa Y esperamos Y esperamos por supuesto Entregarles todas las capacitaciones Necesarias Para que ellas puedan seguir Aportando a su familia Y por supuesto Confiando en sus capacidades Enviarle un saludo A Katherine Bogodía Y a Marina Contreras Que son Nuestras profesionales Que llevan a cabo Este programa Y contento además Porque este es un programa Que tiene la comuna de Cabrero Y no así Otras comunas De nuestro país No todas las comunas Lo tienen Hay que tener Primero el deseo Las ganas De ayudar a nuestras mujeres El financiamiento Para poder cancelar Estos programas Y por supuesto Este alcalde Siempre ha tenido La voluntad Y el deseo De apoyar A nuestras mujeres Y por eso que hoy día Nos sentimos muy contentos Y muy orgullosos De ver estas mujeres Ya emprendedoras Y muchas que han dado Un paso importante Para poder Cierto Que han formalizado Su negocio Ya están dando boletas Están dando facturas Y se han dado cuenta Que no ha sido difícil Porque lo que ocurre Claudio Y concejal Que muchas veces Las mujeres No se atreven O el emprendedor en general No se atreve A dar este paso De la formalización Le tienen miedo a la boleta Le tienen miedo A la factura De impuestos internos Pero quienes han dado el paso Aquellas mujeres Que han empezado Con un negocio pequeñito Ya Y que después han notado Que su negocio ha crecido Y han formalizado Su negocio Se han dado cuenta Que es mucho mejor Hay más ingresos Hay más orden ¿Cierto? En el local Se ve que el negocio Va creciendo Y por eso nosotros Lo que hemos hecho En estas capacitaciones Y siempre Recordamos a nuestras mujeres Que den este paso importante Ya De formalizar El negocio Porque se van a dar cuenta Que todo cambia Por eso que A nuestras mujeres Las vamos capacitando Ya desde el comienzo Primero ¿Cierto? Muchas veces Con lo que es La alfabetización digital Que es enseñar La computación básica A nuestras mujeres Le estamos enseñando Contabilidad Le estamos enseñando ¿Cierto? Durante todo el año Para que salgan capacitadas Para que después No tengan miedo De formalizar Su negocio Por eso Felicito a todas las emprendedoras Aquellas que están Formalizadas Y aquellas que no Igual A todas Felicidades Porque una u otra forma Están contribuyendo A la comuna Y también están sacando A sus familias adelante Bueno emprendedoras Que reconocen este programa Voy a invitar a que Escuchemos Lo que nos manifestaron Al término de la ceremonia Para mí ha sido un excelente Porque me libera De tensión De la Ya de esta altura De la vida Será algo positivo Para mí Y para mi familia Yo soy una mujer independiente Fue una Muy linda actividad La que hicimos Conocimos a mucha gente Yo creo que fue lo mejor Sí Lo que yo esperaba Se cumplió Yo estoy muy agradecida Del programa Hoy actualmente Estoy trabajando En la biblioteca municipal Muy agradecida Tanto de Programas Jefas Mujer Jefas de Hogar Y de Didejo Ahí estaban las palabras De nuestras usuarias Concejal De este importante programa Que obviamente Vienen a llegar beneficio A nuestras mujeres De la comuna de Cabrero Sí Un saludo a las emprendedoras Querer es poder Son personas Que se han dedicado Justamente A apoyar Los incrementos Cierto El sustento Que corresponde A una familia Por lo tanto Ingresaron 102 mujeres Del programa Jefas de Hogar En el año 2018 2019 Lo más importante Fue un trabajo Mancomunados Entre un convenio Tripartito De la municipalidad Cernamec y Maciza Por lo tanto Felicitaciones para ella Por salir de su casa Y también tratar de apoyar A los ingresos De este grupo familiar Bueno Solo felicitar A estas 102 mujeres Que ahí cierto Obtuvieron su certificado En este curso 2018-2019 De esta manera Terminamos la sección La información De la semana Bien retomamos Nuestro informativo Municipal Con entrega De implementación Deportiva Alcalde Ahí se estuvieron Entregando Este año El apoyo Deportivo Por supuesto La municipalidad Siempre ha estado Pendiente De los múltiples Deportes Que se desarrollan En nuestra comuna De Cabrero Así es Este año Tenemos 50 talleres Deportivos En la comuna De Cabrero Cierto Estamos muy contentos Y orgullosos Como comuna De tener tantos talleres En nuestro territorio El día viernes El día jueves Estuvimos visitando Algunos sectores Cierto Con nuestro encargado Deporte Francisco Castillo Y ahí estuvimos En la Zumba Entregando Implementación Deportiva Estuvimos También En el King Boxing Entregando Implementación Deportiva Y viendo Cierto Cómo el deporte Se mueve En nuestro Territorio Muy muy contento Cierto De poder Visitar estos sectores Y agradecido También del cariño Se me olvidaba Que también Estuvimos en Charrúa En el Club Adulto Mayor Entregando También Implementación Deportiva Ahí también Tenemos Un monitor Cierto A quien le envió Un gran abrazo Son 50 talleres Dentro de esos Son 45 Financiados Directamente Por el municipio Y 5 Que son Con fondos Del Instituto Nacional De Deporte Ya Tenemos Fútbol Básquetbol Vóleybol Humball Zumba Y baile Entretenido Gimnasia Aeróbica Yoga Tenis Karate Y boxing Patinaje Y patín Freystei Acondicionamiento Físico Para menores Actividad física Para personas En situación De discapacidad Actividad física Para adultos Mayores O sea Tenemos un sinnúmero De talleres deportivos Cierto Que están Entregando Este Esta disciplina Que es necesaria Para todos los deportistas Harto deportista Alcalde Acá en nuestra comuna Más de mil Participantes En los distintos talleres Concejal Usted también Que es amante Del deporte Mire que importante La cantidad De deporte Que se practica Acá en nuestra comuna Y la variedad Ahí hay distintas disciplinas Es muy importante Este aporte Este apoyo A la gente Que quiere hacer Actividad física Justamente Para combatir Lo que es la vida Sedentaria Y terminar Con las enfermedades Crónicas Por lo tanto Esta implementación Deportiva La implementación De los talleres Deportivos Actividad física Por ejemplo Taller de zumba Taller de kickboxing Y por supuesto Este aire deportivo De índole De fútbol Backel Volleyball Handball Zumba Y baile entretenido Gimnasia heroica Yoga Tenis Karate Patinaje Acondicionamiento físico Para menores Actividad física Para personas En situación de discapacidad Que es importante Y actividad física Para adultos mayores Adultos mayores Tienen una vida Todavía por delante Por lo tanto Deben abundar En la actividad física Para evitar La enfermedad crónica Y también Mantenerse útiles Y que Todavía sirven A la vida Por lo tanto Deben mantenerse Hasta el último día De su vida Haciendo bailes Zumba No es solamente Para actividades De jóvenes Sino que personas mayores También deben Para su cuidado De salud Ejercer actividad física Bueno Distinta disciplina Entonces vecino Ahí está Usted tiene que elegir La que más le gusta Y participar Por supuesto En alguno de estos talleres Alcalde Hay que realizar Una invitación importante A una de las fiestas Más grandes De la comuna De Cabrero Y mejor digamos También dentro de la región Alcalde Una gran fiesta Ya queda muy poco Para Cabrero Celebra los Santos Así es Muy poquito 28-29 28-29-30 De junio Están todas Y todos Invitados A disfrutar De esta gran actividad Costumbrista Como es Cabrero Celebra los Santos La inauguración Va a ser el día viernes A las 18 horas Ahí queremos estar Con todas y todos ustedes Ya hay que recordar Que el feriado Es el día sábado Por lo tanto La actividad costumbrista Comienza el día viernes Queríamos comenzar el sábado Pero como esta edición Tres días Quisimos comenzar el viernes Y que mejor en la tarde Con un buen Cierto A lo mejor Una buena orquesta Una buena cena Una buena empanada O sopaipilla Bueno ahí Cada cual ve Cómo comienza Esta actividad costumbrista Están todos invitados Van a ver Muy buenos grupos Van a ver Muchos stands Hay bastantes cocinerías Muchas ambasanderías Que ya están seleccionadas Hay alrededor de 100 stands Que van a estar Tanto en el Poli Deportivo Como en el Galpón Multievento Y también Fuera del recinto También se instala Harto Comercio Es una fiesta muy bonita Y queremos que todos Ustedes sean partícipes De esta invitación Que el municipio realiza Con tanto cariño Para todo el territorio De la comuna de Cabrero Bueno ahí está La invitación hecha Para cada uno de ustedes Que pueda participar De esta importante Fiesta costumbrista Cabrero celebra los santos Con esta invitación concejal Estamos llegando ya Al final de nuestro Informativo municipal Le doy la oportunidad Por supuesto Que se pueda despedir De nuestro vecino Y por qué no Reforzar también Esta invitación A esta fiesta costumbrista Bueno Como es costumbre Yo participo De todas estas actividades Son muy bonitas Hay que apoyar Lo que significa El patrimonio Lo que corresponde A las tradiciones Nuestras Nosotros como comuna Estamos siempre preocupados De recuperar Lo que se ha perdido Y por supuesto Mantener lo que tenemos En la parte folclórica Justamente Celebrar los santos También una actividad De tres días Este año Van a ser Dos días y medio Y va a ser La inauguración En 18 horas Así que está invitada A toda la comuna Por supuesto A las comunas cercanas Y por qué no decirlo A la comuna La región Y todo el país Yo sé que hay mucha gente Que concurra A estos eventos Que se han hecho Muy importantes Ya en nuestra región Así que felicitaciones Por esta nueva actividad E invitación Para el viernes 28 Sábado 29 Y domingo 30 De junio En la fiesta Cabrero Celebra los santos Así que importante Invitación Concejal También Se puede despedir Por supuesto De nuestros vecinos Para mí es un placer Estar cada tres semanas Más o menos Con los pobladores Dando información Acompañando al alcalde Acá Y dando el que hacer De la comuna A través de este medio De difusión Muchas gracias Y nos vemos Si Dios quiere Unos tres o cuatro semanas más Gracias concejal También a usted Por acompañarnos Alcalde también Agradecido por supuesto Que haya estado nuevamente Con nosotros Gracias Claudio Contento por supuesto De haber estado un domingo más Junto a todas y todos ustedes Agradecer también El haber compartido Estos micrófonos Y estas pantallas Junto al concejal Don Luis Riquelme Esperar que Tengan Un lindo domingo Y bueno Si Dios no da salud Y nos volvemos a encontrar Cierto El próximo domingo A través de TVC Y por supuesto Radio Carina Gracias alcalde También agradecer a ustedes Que nos siguen A través de nuestras Distintas redes sociales Ahí puede revivir Este capítulo Y por supuesto Informarse de todo El acontecer de nuestra comuna Nos encontramos El próximo domingo Si Dios así lo permite